Paso un arranger zumbando por donde estaba un rete Los del DEA lo siguieron hasta que dieron con él Pero cuando iban llegando que se les pela otra vez Los del DEA reportaron que estaba identificada Que el conductor era güero y la ranger colorada Llevaba llantas balonas que parecía que volaba Dicen que era un colombiano el chofer americano La ranger llevaba marcas de balazos en los lados Fueron hechos, sucedidos en San Luis, Río Colorado No se sabe por qué huían, mucho menos que ocultaban Se andarían alucinando con la cola colombiana O tal vez estaba buena la maldita hierba mala A los días se encontraron A la ranger colorada Ya no eran los mismos dueños La traía una hermosa dama Con papeles derechitos De esos de reforma agraria